La palabra liderazgo, ¿te suena? Claro que sí. De lo que se habla poco es del autoliderazgo. Y la verdad es que no podemos liderar nada en nuestra vida si no empezamos por autoliderazgo. El autoliderazgo es la habilidad que tenemos todos los seres humanos para llevar las riendas de nuestra vida, para conducirlas desde donde yo estoy en el momento presente hasta el estado deseado que quiero lograr. Y el autoliderazgo es una herramienta fabulosa que está muy ligada con el autodescubrimiento, el autoconocimiento. O lo que se llama el conocimiento personal. Muchas veces, como a veces se lo considera como una disciplina un poco menor, el conocimiento personal, te diría que es clave para poder desarrollar tus habilidades de líder. Si yo no soy un líder en mi vida, es difícil, por ejemplo, que pueda mantener buenos vínculos con mi familia, o con mis compañeros de trabajo, o que pueda llevar un proyecto adelante, o que pueda liderar incluso a otras personas, o que pueda tomar personal para que trabaje en mi empresa. Por eso que desarrollar esta habilidad del autoliderazgo es fundamental para el mundo de hoy. De hecho, es una de las habilidades blandas más requeridas en el mundo laboral actual, donde, como sabemos, el mundo está cambiando. Se habla de que van a venir muchos robots e inteligencia artificial a reemplazarnos a muchos de los otros dentro del trabajo que hacemos. Y esto no necesariamente va a ser así si sabemos desarrollar estas cualidades. Por ejemplo, la habilidad del discernimiento, el poder elegir entre una cosa y otra, el pensar, el plantearnos escenarios alternativos, el hacer estrategia incorporando el mundo emocional, es propio de los seres humanos. Y eso es muy difícil que la inteligencia artificial, al menos como la conocemos hoy, lo pueda lograr. Entonces, ¿estás autoliderando tu vida? ¿Te gustaría autoliderar? Vamos a hablar de eso en este video. ¿Cómo están, amigos y amigas? Soy Daniel Colombo. Y como te dije, estamos hablando sobre autoliderazgo. Esta habilidad esencial para el mundo de hoy, donde tomamos las riendas de nuestra vida, nos hacemos responsables y podemos llevar adelante nuestras metas y proyectos. Quiero traerte algunas recomendaciones que surgen de mi propia experiencia, de mi propio autoliderazgo en continuo descubrimiento, porque es un proceso que empieza y no sabemos cuándo termina. Empezamos a ser cada vez más conscientes de nuestro potencial, conscientes también de nuestras limitaciones. Empezamos a amigarnos de alguna manera con esas partes que tal vez no quiera cambiar, pero sí también animarme a dar el paso hacia adelante para modificar algunas conductas, hábitos, comportamientos que ya no son favorables. Y el autoliderazgo trae eso, una gran cuota de autodescubrimiento para que pueda proyectar cada vez y mejor mis cualidades en el mundo a través de mi hacer en el mundo. Una de las principales herramientas para tu autoliderazgo es cuidar tus pensamientos. Los pensamientos están dentro de nuestra mente en el campo consciente. Quiere decir que tienen influencia directa, casi como si tuviera unas antenitas aquí arriba, con mi entorno. El entorno está aquí, mis pensamientos están aquí y mis pensamientos están directamente influidos por el entorno. Por eso que si yo cuido mis pensamientos y sé gestionarlos apropiadamente, puedo generar impactos virtuosos en relación con las metas objetivos de éxito que yo tenga en mi vida. De hecho, en la Academia del Éxito, que es la serie de contenidos en video en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, que publico todas las semanas, hablo mucho de esto, de la necesidad de empezar a cambiar el chip mental para poder generar resultados superadores en la realidad de mi vida. Hablando de chip mental, esto significa conectarnos con una nueva mente, crear un nuevo estímulo para mi mente consciente a partir de modificar el nivel de abajo. Después de lo consciente, tenemos el subconsciente en nuestra mente. Si yo logro modificar en el subconsciente mis patrones habituales, ahí es donde están las emociones, las sensaciones, los sentimientos y es eso lo que necesito modificar. Modificar los pensamientos es bastante sencillo, pero si logro modificar esas emociones que están en el nivel subconsciente, voy a poder modificar los comportamientos y los hábitos. Porque muchas veces no puedo autoliderar mi vida porque tengo hábitos que van en contra de ese autoliderazgo. Entonces necesito empezar a trabajar esos cambios de hábito. Te invito a ver otros videos en este canal de YouTube donde te explico cómo funciona la mente, cómo se estructura esta cabeza que tenemos aquí, pero donde la parte emocional es sumamente importante porque es la que nos da el poder de realización, o no, de lo que queremos conseguir. Otro aspecto esencial en el autoliderazgo es el lenguaje. El lenguaje no es inocente y las palabras que utilizo con mí mismo, con los demás, son de alguna manera transcriptas tal cual en el resultado de mi vida. Por ejemplo, si yo me comunico en forma agresiva verbalmente con los demás, probablemente el resultado que obtengo en mi vida son relaciones agresivas. Eso es directamente proporcional. Entonces te quiero invitar a que empieces a revisar tu lenguaje, de esto también hay mucho material aquí y también en mi web danielcolombo.com. Podés buscar ahí por, en la lupa, hay una lupa arriba a la derecha en mi canal de YouTube, buscas la palabra lenguaje, te van a aparecer muchos artículos y guías prácticas para que puedas desarrollar la destreza de saber administrar tu energía y también a empezar a dominar lenguaje propositivo, lenguaje positivo para poder conducir tus actos hacia adelante y no en marcha atrás como muchas veces nos sucede. Entonces, por ejemplo, palabras como gracias, por favor, aprecio mucho lo que estás haciendo por mí, reconocer al otro, alegrarme por los logros de los demás, son llaves muy virtuosas para este camino del autoliderazgo. A mí me pasa frecuentemente que aún teniendo muchísimas herramientas, pienso en negativo y seguramente a vos te pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo poder dar vuelta este chip? Si yo ya sé cómo pensar en negativo, necesito descubrir cómo lo hago en negativo para aplicar exactamente lo mismo para pensar en positivo. Lo que quiero decirte con esto es que necesito dar vuelta la ecuación. Si yo tengo una línea de pensamiento negativo y te aseguro que el 90% de la gente del mundo piensa en negativo más del 90% del tiempo, 90% de la gente piensa en negativo, 90% del tiempo, imagínate el resultado que tenés. Ahora, imagínate si damos vuelta esa ecuación y el 90% del tiempo pensás 90% en positivo. El resultado es altamente virtuoso. No te estoy hablando de ser una persona ingenua que ande por la vida ignorando los problemas, porque de todas maneras te vas a enterar de todo lo que pasa, te vas a enterar de qué manera esas cosas te pueden afectar más cerca o más lejos de vos, pero sí te vas a conectar con otro tipo de energía, que es una energía hacedora y desde ahí está el poder realizador, el poder de tu intención, el poder de tu pasión para poder llevar adelante este sentido de autoliderazgo que es el que te va a conducir, ni más ni menos, como venimos hablando hoy, hacia el logro, hacia la conquista de tus metas. Para completar este capítulo necesitamos hablar de ser empáticos, ser empáticos con nosotros mismos, contemplar nuestras emociones, aceptarlas y también ser empáticos con los demás. Empezar a entender que el otro es el otro, que le pasan cosas y entender también desde la emocionalidad que el otro de pronto presenta cada vez que se contacta conmigo. Cada uno de nosotros tiene una carga de dolor, una carga de sufrimiento, a veces de heridas emocionales que todavía no han sido sanadas, que limitan mucho nuestro despliegue en el mundo. Por eso que una parte muy importante del autoliderazgo, como te digo desde el comienzo de este video, es el autoconocimiento. Si yo me conozco, me puedo reconciliar con esas partes, por más dolorosas que sean y que están adentro mío, para poder desplegar mi poder hacedor en el mundo desde otro lugar, desde un lugar de mayor compasión conmigo mismo. Compasión, ponerle pasión para poder entenderme, aceptar, traspasar esas barreras y poder conectarme con lo que yo podría llamar como mi mejor forma de expresión en el mundo. Todo eso sucede solamente si soy empático con los demás, empático conmigo, considerado en mis emociones, suave, no estar todo el tiempo autocastigándome, perdonándome por muchas situaciones del pasado y sí proponiéndome un plan de mejora continua. Sin la mejora continua no hay autoliderazgo posible. Y para cerrar este video quiero invitarte a que pienses en esto, no te midas con tu resultado actual. Esto es muy frecuente cuando las personas empiezan este camino de desarrollo del autoliderazgo. Se miden por el resultado que obtuvieron hasta este momento de su vida. Y ese resultado tal vez está atravesado por muchísimas creencias, por paradigmas, por cuestiones que te limitan o por entornos que tal vez no han sido muy favorables para tu autodesarrollo. Entonces, sí te invito a que mires desde hoy en adelante de qué manera vas a desplegar todo tu potencial. Y todo tu potencial es exactamente eso, todo lo que está de aquí hacia adelante que todavía no lo exploraste. Y es ese el camino del autoliderazgo. El autoliderazgo no se construye solamente mirando para atrás. Mirar para atrás está muy bueno como para reconocer puntos de referencia o situaciones que no quiero volver a repetir. Pero vivir anclado en el pasado es otra cosa. Eso es un ancla muy pesada que te va a dejar parado, estancado en tu historia de vida. Mi propósito aquí es invitarte a dar el paso desde hoy hacia adelante. Desde tu estado presente hacia el estado deseado que querés lograr. Esas metas, objetivos, la relación que mereces, mejorar tu relación con el dinero, cualquiera sea tu objetivo lo podés lograr si empezás a desarrollar esa visión de tu enorme potencial y más que empezar a pensarlo, apajarlo a acciones concretas sostenidas en el tiempo. Pequeñas acciones, un compromiso, cumplo mi palabra, me hago responsable, pongo pasión, intercambio con otros, soy empático, empiezo a nutrirme por adentro autoconociéndome. Todas estas cosas te van a llevar a desarrollar cada vez más tu propio potencial desde hoy hacia adelante. Como estamos viendo el autoliderazgo es una herramienta estratégica para el autoconocimiento. Necesitamos plantarnos desde ahí si queremos desarrollar todo nuestro potencial. Por eso es que en este video he hecho mucho énfasis en tu parte interna conectada con tu parte externa. Los resultados externos no se consiguen de la noche a la mañana y mucho menos sin conocerte internamente. Todo se genera desde adentro hacia afuera con el poder de la intención. Una atención intencionada. Poner atención con intención en lo que vos querés lograr. Y de esa manera vas a estar más certero, más directo en el camino hacia tus metas y objetivos. Espero que te haya servido este video. Te invito, como digo siempre, a suscribirte a este canal de YouTube donde estamos conectados siempre con este tipo de materiales que nos hacen muy bien al alma y que parten de mi propia experiencia. Todo lo que te transmito lo he vivido. Te pido que no me creas nada, que lo valides, que lo pruebes y si te funciona, fantástico. Me encantaría que me escribas aquí abajo, que me comentes tu experiencia y también que sigas mis redes sociales, están todas aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme.